Obras de inversión en la Amazonía Ecuatoriana La provincia de Zamora, Chinchipe, se beneficia con los planes de inversión del Gobierno de la Revolución Ciudadana. El Estado ecuatoriano, a través de Ecuador Estratégico, ha invertido en cuatro años más de 106 millones de dólares en 178 proyectos. El miércoles 4 de agosto, el vicepresidente Jorge Glass inauguró el Parque Lineal y el Malecón de Zamora. Es un área de 15.300 metros cuadrados que aporta al desarrollo urbano y turístico en el sur de la Amazonía. Tener el trabajo para los pequeños comerciantes como nosotros. De los padres de familia, de las madres de familia, que están agradecidos por este trabajo que no se lo ha visto en años. En el pasado, en varios sectores de Zamora, Chinchipe, las carreteras eran de tierra. Y en cada invierno se destrozaban, aislando a la población y poniendo en peligro la subsistencia de la comunidad. Para pasar de allá a la ciudad de Paquilla, por partes en agua y a veces nadando, eso se inundaba. El jueves 5 de abril, después de años de marginación, el vicepresidente Glass inauguró los tramos viales. Paquilla, Dorado y Guaycimi. Pero eso se ha debido a que se están aprovechando responsablemente cada uno de esos recursos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aquellos que dicen no a la minería son los que más piden día a día más obras y más recursos. Y mientras algunos marchan para volver al pasado, nosotros trabajamos y estamos aquí en Zamora, Chinchipe, para generar más progreso para ustedes. Ahora, compañeros, con la revolución ciudadana, tres veces más jóvenes indígenas ingresan a la universidad. Universidad de Excelencia, que ahora es gratuita para construir esta economía distinta. Que sí, utiliza recursos naturales no renovables para ser invertidos en carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas de milenios, universidades. Pero para construir lo que se conoce a la nueva economía. La economía que no depende de cobre, petróleo o plata. Que depende del talento humano, de la tecnología que podamos desarrollar los ecuatorianos. Y eso es lo que estamos construyendo ahora. Obras del gobierno que más ha invertido en la región amazónica. Y que la encamina a convertirla en un eje clave para el desarrollo y cambio de la matriz productiva. Aquí estamos. Este es el verdadero pueblo. Que ustedes enseñaron que es digno de merecer más. Que ustedes le devolvieron los verdaderos sueños. A nombre de cada uno de ellos, del Schuar, del Saraguro, del Mestizo, queremos decirle a usted, señor Vicepresidente, muchas gracias por las obras que se cristalizan día a día en beneficio de nuestro pueblo. Gobierno de la Revolución Ciudadana Avanzamos, patria.